La sanidad y la educación Estamos hablando específicamente de la sanidad y la educación que deben estar protegidas por encima de todo y por encima de otros intereses como aquellos intereses del cemento o la construcción de un tren de alta velocidad que evidentemente no responden a las necesidades de esta sociedad y por lo tanto se alejan de lo que debería ser una definición lógica entroncada a la voluntad ciudadana de unos presupuestos en ambos ámbitos.